La Defensoría de los Habitantes expuso ante las distintas administraciones gubernamentales la crítica situación de los derechos de los pueblos indígenas en Costa Rica, denunciando la constante exclusión, invisibilización y discriminación producto de las omisiones y actuaciones de las instituciones públicas. Asimismo, emitió recomendaciones acerca de la obligación estatal a todo nivel de tomar acciones al respecto de la identidad cultural, para lo cual se hace preciso su participación activa y consulta para la toma de decisiones en aras de una igualdad de acceso real a sus derechos. Así lo hizo saber en un comunicado emitido este miércoles. En la región brunca del país existen gran cantidad de territorios indígenas, principalmente en cantones como Buenos Aires, donde se concentra la mayor cantidad. El estado costarricense reconoce legalmente 24 territorios indígenas y ha establecido que son inalienables, imprescindibles, no transferibles y exclusivos para las comunidades indígenas. Sin embargo, un alto porcentaje de esas tierras se encuentra en manos de no indígenas, pese a que la ley indígena estipula que las personas no indígenas propietarias o poseedoras de buena fe dentro de los territorios deben ser expropiadas, reubicadas o indemnizadas. Para la Defensoría los habitantes, el estado costarricense debe elaborar con la participación de los pueblos indígenas un proyecto nacional que contemple acciones de saneamiento, ordenamiento, demarcación, delimitación, restitución y reparación de las tierras indígenas, incluidas aquellas consideradas ancestrales o de uso tradicional. El acceso a los pueblos indígenas a la justicia es todavía un pendiente, pues del reconocimiento normativo a su ejercicio práctico menciona la Defensoría, hay un largo camino de desconocimiento, omisiones e incumplimientos, siendo que el país debe avanzar con prontitud al reconocimiento pleno e integral de su derecho a la justicia, que pasa por la vigencia de los sistemas propios de regulación de sus asuntos internos, de acuerdo a sus cosmovisiones, hasta la posibilidad de acudir a los sistemas nacionales de justicia administrativa y judicial, apropiada y adecuada a sus valores, costumbres y tradiciones. Por esa razón, la Defensoría organizó un espacio de diálogo intercultural con miembros de pueblos indígenas, personas expertas en derechos de los pueblos originarios y entes claves del sector público, sobre el acceso a la justicia de pueblos indígenas que resultará un punto de partida para visibilizar el estado de la situación, discutir y reflexionar acerca de la discriminación estructural a la que se ha visto sujeta esta población. Así que en la actividad participa también la Defensora de los Habitantes, Angie Krushan, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Francisco Cali, Organizaciones de la Sociedad Civil, entre otras personas.